Yo no sé qué me pasa a mí, no sé qué me está pasando Yo no sé qué me pasa a mí, no sé qué me está pasando Nadie desde que te vi, mi vida está acabando Nadie desde que te vi Hay de fiesto y enamorado y vivo sufriendo es por ti Hay de fiesto y enamorado y vivo sufriendo es por ti Y vivo sufriendo es por ti, hay de fiesto y enamorado De todo me das tu amor, ay yo me muero mona linda Ay yo te vi mi corazón entero y toda mi vida Ay mire que mis intenciones son tan lindas y son sinceras Ay nena no me hagas sufrir, no me des esta condena Ay nena no me hagas sufrir, no me des esta condena Para los especialistas, Gabriel Guzmán, Lucido Artiel y Hernán Guzmán Para Kendri Velázquez, en Banquicimento, Venezuela Allá nos vemos Oiga, Lucho Mora Sánchez, comunicándose ante el mundo Ay si tu me entregas tu amor Nunca te fallo mi reina Nunca te fallo mi reina Si tu me entregas tu amor Nadie no sea tan desconfiada Tuyo es mi corazoncito Nadie no sea tan desconfiada Tuyo es mi corazoncito No dejes pa' mañana Tu amor yo lo necesito Y si no vienes me muero No dejes pa' mañana Tu amor yo lo necesito Tu amor yo lo necesito Nadie no sea desconfiada Con aprecio para Pedro Ballesta ¡Nos atentados! ¡Nos atentados! Gracias por ver el video.